El hombre que tengo en mi alcoba me lleva hasta el paraíso Hechizarme de remate se ha vuelto su compromiso Tengo un corazón saturado con su amor y diabetes de ternura Sus caricias mi locura, cargada de pasión Tiene que haber un defecto porque nada es tan perfecto Solo mi Dios, quiéreme menos que me estás volviendo loca Y eso a mí me choca, como tú me adoras No me ames tanto que me inflas la cabeza Cuando tú me besas, me siento princesa Quiéreme menos porque es la felicidad Le tengo miedo, no me lo creo Tanto cariño me puede causar un mal Tengo aires de dichosa Tengo un corazón saturado con su amor y diabetes de ternura Tus caricias mi locura, cargada de pasión Tiene que haber un defecto porque nada es tan perfecto Solo mi Dios, quiéreme menos que me estás volviendo loca Y eso a mí me choca, como tú me adoras No me ames tanto que me inflas la cabeza Cuando tú me besas, me siento princesa Quéreme menos porque esta felicidad Le tengo miedo, no me lo creo Tanto cariño me puede causar un mal Tengo aires de dichosa Esto es un sueño Qué miedo, qué miedo tengo Tu amor me tiene endiosada Se va al exceso, no lo merezco La gran porción de ser amada Quéreme menos que me estás volviendo loca Y eso a mí me choca, como tú me adoras No me ames tanto que me inflas la cabeza Cuando tú me besas, me siento princesa Quéreme menos porque esta felicidad Le tengo miedo, no me lo creo Tanto cariño me puede causar un mal Tengo aires de dichosa La gran porción de ser amada La gran porción de ser amada No necesitas corcel, corona, ni carruaje Combinamos tan a la perfección Soy como la ropita que mejor te queda Y como el vestido rojo que guarda en el armario Notamos el tiempo de pirata y corsarios Pero me la robé Se ve más linda conmigo que con él Y él estar a mi lado Eso le hizo tanto bien No la busques porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la toco tan bien Sacó su tiempecito pa' irse pa' allí Logró olvidarte y no te extraña ni a un tín Yeah, yeah, yeah Siguió su vida por fin Pasó la página y ya te puso fin Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Puede ser que me le acerque Y que me maten todas estas ganas de comerte A mí tú tienes poder para convencerme Y te has puesto bien buena Tras de muerte cambió su estatus Tapó tu nombre con otro tatu Tú necesitas clave cuando está conmigo Porque yo soy su buchi Soy su valentino Su valentino Soy como su mejor cartera Su linda es pulsera Así como su relojito cartera